Hola que tal yo soy JM Montaño y como estas muchachones el dia de hoy estoy muy contento por estar otro video mas contigo y principalmente en este video que te voy a enseñar 6 trucos de estilo que instantaneamente en el momento que los empiezas a hacer te vas a ver muchisimo mas guapo asi que si tu quieres saber cuales son estos 6 trucos de estilo que te van a hacer mas guapo en solamente cuestion en instantes quédate conmigo Truco numero 1 es utilizar prendas en colores neutrales principalmente en negro, blanco, azul, marino este tipo de colores en las prendas van a ayudar a resaltar aun mas las facciones en tu rostro y tambien ayudarán a ocultar quizas algunas otras en tu cuerpo que no te gusten tanto las mujeres se encuentran muchisimo mas sexy a un hombre vistiendo estos colores neutrales que cualquier otro color Truco numero 2 y es doblar o remangar o no se como le digas tu las mangas de tu camisa al doblar las mangas de tu camisa lo que hacemos es agregar volumen y dimensión a tu brazo haciendolo ver muchisimo mas grueso y mas musculoso aunque seas la persona mas flaca te aseguro que unos cuantos gramitos de musculo te podrias agregar a la vista si doblas las mangas de tu camisa ademas que aca entre nos las mujeres encuentran esto muy sexy y muy atractivo en los hombres cuando se doblan las mangas de tu camisa y dejan ver un poco su brazo y tambien el musculito a las mujeres les encanta eso tercer truco es manten tu corte de cabello siempre fresco no dejes de pasar mas de 3 semanas de ir a cortar tu cabello si es que tu peinado o tu corte es de cabello corto si tu peinado y el estilo que llevas es corto mantelo siempre en ese mismo nivel en esa misma altura porque si lo dejas crecer mas de 3 semanas tu cabello se empieza a ver todo enmarañado todo sucio todo descuidado y por ende todo esto hace que te veas feo tener una imagen mas descuidada como que no le prestaste atención a tu cabello eso hara que te veas mal y lo que queremos lograr es todo lo contrario vernos muchisimos mas guapos y mas atractivos para asi poder conseguir mas chicas otro truco tambien tiene que ver con el cuello de tu camisa o el cuello de tu playera siempre debe de ir erguido y bien liso no debe de ir todo aplastado todo apachurrado todo mal ni tampoco debe de ir arrugado siempre hacia arriba erguido y liso ya que el cuello de tu camisa o de tus playeras es el marco de tu rostro es lo que va a ayudar a darle dimensión vista y ademas que te veas muchisimo mejor si esta arrugado aplastado con mala forma lo que estaras haciendo es quitar la visibilidad de tu rostro y hacer que tu rostro se vea mal o tambien lo que podria provocar es dar una forma rara y poco atractiva a tu rostro por eso el cuello de tu camisa o de tus playeras el cuello de todo lo que utilices siempre tiene que estar erguido y bien planchado ni mucho menos tampoco por dentro de tus chamarras muchas veces utilizamos una chamarra y lo que hacemos es ocultar el cuello todo aplastado adentro de nuestra chamarra y eso tambien esta muy mal para lograr este efecto bien liso y hacia arriba erguido puedes ayudarte de una plancha al momento que estes planchando tu camisa pasale muy bien fuerte la plancha sobre el cuello para que asi quede bien erguido y en caso dado que tu cuello no se logre mantener por mucho tiempo erguido y este cayendose porque muchas camisas ya por la cuestion del tiempo del uso o que ya estan muy viejas no logran mantenerse arriba lo que puedes ayudarte es de una cinta doble de las que pegan por adelante y por atrás le pones un poco aqui en el inicio del cuello lo pegas y vas a ver que tu cuello te va a durar siempre siempre erguido por todo el tiempo o tambien por lo que puedes estar optando en comenzar a utilizar son las camisas con cuello con botones las que tienen botones aqui puedes ayudarte muchisimo de ellos porque eso te ayudara a que este siempre erguido y aparte le pasas la plancha lo mantienes muchisimo mas erguido y perfecto para enmarcar tu rostro y hacerte lucir mas guapo quinto truco es utilizar los accesorios justos y necesarios accesorios como lentes, cintos, relojes, anillos, pulseras, collares son accesorios que te podrian ayudar muchisimo a resaltar tu imagen y verte muchisimo mas guapo y si no me crees pregúntale a una chica si se le hace mas atractivo un hombre con reloj, con anillo, con pulsera, con collares a alguien que no trae nada de accesorios pregúntale, vas a ver que si ya que los accesorios nos pueden ayudar muchisimo a resaltar las facciones en nuestro rostro o en nuestro cuerpo por ejemplo, los lentes de sol pueden ayudarnos muchisimos a resaltar nuestros mejores angulos en nuestro rostro y ocultar algunos cuantos otros que no nos gustan tanto un reloj ayuda y da volumen a un brazo para que se vea muchisimo mas grueso ademas que te hace ver muchisimo mas masculino y tambien hace resaltar que eres alguien puntual, que eres alguien que le importa el tiempo el utilizar pulseras tambien es el mismo efecto que logras con el reloj ayudas a dar volumen, dimensión y tambien a resaltar esa parte de tu cuerpo y las cadenas o collares ayudan a resaltar la parte del cuello, el pecho y tambien ayudan a dar muchisima mas visibilidad a la parte del rostro pero ojo y ten muchisimo cuidado en esto solamente utiliza collares o cadenas si eres alguien que tiene cuello largo o que tiene una gran parte de su cuello, si eres alguien que practicamente no tiene cuello pero evita resaltar esta parte de ella y sexto truco es viste en capas viste con ropa en capas ademas que el vestir ropa en capas te ayudara y te hara ver como todo un pro en la moda tambien te ayudara a agregar volumen a tu cuerpo y con las prendas justas y necesarias podrias dar el efecto en V que es considerado como el cuerpo perfecto en un hombre y tambien el vestir en capas podrian ayudarte a ocultar las partes de tu cuerpo que no deseas resaltar el vestir en capas te dará muchisimo mas estilo y sin duda alguna te hara ver muchisimo mas guapo y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del dia de hoy espero que te haya gustado y te haya servido este video para que asi sepas como puedes empezar a vestir para las proximas ocasiones en que quieras verte guapo quizas una cita, quizas el antro, quizas una fiesta por ahi o incluso para la escuela porque no tambien vestirte un poco mejor resaltar algunos atributos de ti para que asi las demás personas y las chicas te vean mas guapo recuerda que si te gusto este video ya sabes que hacerle al like no olvides tambien compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales asi como tambien seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo aqui abajo en la descripcion pero principalmente de seguirme ahorita a mi instagram porque ahi siempre te estoy compartiendo todos mis outfits todos mis estilos y como es que estoy llevando la ropa dia a dia y asi puedes darte una inspiracion en como es que yo me visto para que asi tambien te veas mas guapo tambien no olvides suscribirte y activar las notificaciones porque es muy muy importante que actives las notificaciones yo creo que ahorita en youtube es incluso mas importante activar las notificaciones que suscribirte por todo lo que trae el relajo pero me ayudas muchisimo activando las notificaciones asi que dale click a esa campanita ahora mismo recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck!